¿Cómo surge este proyecto relacionado con el control del agua envasada? Bueno, surge a partir de que en la facultad hay distintos grupos académicos y también de investigación relacionada con la problemática de los alimentos. Dictamos la materia de bromatología, tenemos grupos de investigación en la temática del agua. Y bueno, a partir de ello y de que se está viendo un incremento considerable de la cantidad de empresas que comercializan este tipo de producto y de los problemas que no tener los controles adecuados o la distribución adecuada y otros aspectos que hacen a este producto alimenticio, puede atraer aparejado a la salud de la comunidad. La realidad es que se ha hecho esta propuesta como punto de partida que se discuta el tema de la comercialización de este producto. ¿Qué se pide en realidad con relación a este anteproyecto? El proyecto que se presentó al Consejo Deliberante habla de que se hagan los controles en lo que refiere tanto a la elaboración, al almacenaje, a la distribución, considerando de que las actuales tecnologías ha hecho de que sea relativamente económico elaborar un agua con determinadas características, sacándole, por ejemplo, los minerales, pero que por otro lado, que si no hay este control, puede hacerse de que se esté hasta comercializando un agua destilada, porque si le sacamos todos los minerales, lo que estamos comercializando en agua destilada. Entonces, en función de esto y de que también, no solamente sacando los minerales, sino que es necesario controlar lo que respecta a elementos orgánicos que tengan el agua, es que consideramos conveniente, como institución abocada al conocimiento, a elevar un proyecto de ordenanza para que el Consejo Deliberante lo discuta, lo corrija, lo analice y poder tener un marco de control de este elemento. Hay empresas que creo que a sus clientes les envían bimestralmente el análisis que ellos realizan particularmente. Sería ideal, pero fíjense que esto no cubre todos los aspectos que hace a lo que nosotros consideramos que hay que cubrir, porque puede ser que el elemento tenga determinadas condiciones orgánicas y en cuanto a sus minerales que sean adecuadas. Pero también hay en la cadena la distribución, el almacenaje, que son aspectos que hay que considerar. Si se almacenan con otros productos, si el que los distribuye tiene conocimiento que, por ejemplo, para levantar o para llevar los bidones o algo así, si se va al baño hay que limpiar, si hay que tener determinadas condiciones higiénicas, si la vestimenta también cumple con esas condiciones, porque una vez que se entrega el producto lo tendrían que hacer con condiciones higiénicas adecuadas. Hay muchísimos aspectos que hay que analizar. Lo que queremos dejar en claro es que nosotros lo que entregamos es un proyecto de ordenanza que seguramente hay muchas cosas para corregir en ese proyecto y bienvenida sea. Damos un marco de discusión al tema.